¿Qué tal mi gente? Les saludo a su amigo Alfredo Ríos, el Comander, en un capítulo más, un episodio más. Obviamente, del diario del Comander. ¿Qué tal mi gente? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias a toda la gente que se da cita, a toda la gente que está comentando, se está suscribiendo, a toda la gente que está compartiendo. Gracias por todo su apoyo. Me comentaron mucho sobre este video. Dije yo, es el momento de hacerlo. Como invitada esta amiga, Kenya Ríos. Muchas gracias. Yo no sé si está bien este video para mí. Para mí porque puse... Si no, pero hay muchas preguntas que yo quiero saber. Yo las quiero saber. Bueno, el video se llama Preguntas y Respuestas. Yo puse en mi Instagram que le preguntaran algo a Kenya. Y yo puse que yo, que para que le preguntaran a él. Pero se dieron bueno. Lo que te pusieron a ti, tú me lo preguntas a mí. Y lo que me pusieron a mí, yo te lo pregunto a ti. Pues bueno. Vamos a empezar. Que Dios nos cuide y no nos abandone. A ti, a él. Bueno, aquí vamos con la primera pregunta. Saludos a todos. No olvides compartir y suscribirte. Aquí en este, tu canal. Bueno. Vamos a empezar, tranquilo. Kenya, ¿qué es lo que más te define como persona? Pues lo que más me define como persona. Creo que soy una persona muy, como muy, como muy tajante, pues. Cualquier cosa, la digo. Puede ser sí o no. Ajá. Sí o no. No medio sí. No, ni medio no, ni tal vez. No. Es sí o no. Y sí, ok. No, ok, vale. Eso es lo que me gusta mucho eso de mí. Ok. Vamos a continuar con otra pregunta. No, voy yo. Voy yo, voy yo. Pero hoy vamos a empezar leves. Vamos a empezar leves. Porque, pues, no queremos que el video esté tenso. La primera pregunta que me dio mucha risa dice, ¿por qué pediste Choco Krispies? Eso, eso no me lo había preguntado. No, es que a mí me gusta mucho el Choco Krispies. No, sí lo sé, sí lo sé. No, es que saben que a mi papá le encanta el Choco Krispies. Le encanta, de verdad, que si le pasa en la noche, le encanta comer. Soy muy lucero y cuando estábamos grabando la película, ¿qué pedirías? Y yo dije, broma, pues un Choco Krispies. Y así quedó. Y desde entonces ahí, pues no sé, ahí sigue. Sigo yo, sigo yo. Leves, se asustó, pero leves. Bueno, aquí va, dice. Vamos, yo voy a preguntar de todos, ¿no? Vamos a empezar a leer. ¿A dónde quisiera viajar que no hayas viajado? ¿Quiere hacerme preguntas? Para que yo se la vea también. A ver, ponle la pregunta que ya se me olvidó. A ver, ¿a dónde quisiera viajar que no has viajado? ¿A dónde quisiera viajar? No, pues quisiera viajar a Tailandia. Me encantaría viajar a Tailandia. ¿Qué hay que pegar por Tailandia? ¿Qué hay? Pues no has visto así como que, pues los elefantes que va así. Ah, no, no, no. Los elefantes que va así, eso me encanta. Siguiente pregunta. Recuerdo que estamos en público, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno. A ver, tenemos una pregunta bien. Sí, ¿ya quieres saber viajado? Eh. Sí. 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 No sé qué respuesta esperabas o esperabas, pero, este, no sé cómo. ¿Vas a ser bien un gesto, no? Yo, pues lo estuve usted muy joven, ¿verdad? Sí, muy joven, ¿verdad? Entonces, no sé si me están llegando a mí las etapas de una manera apresurada. Pero a veces me dan ganas de ser abuelo. Me dan ganas de ser abuelo. Pero todos esos tiempos, pues, no, no. No, no, pues, son bienvenidos. Son bienvenidos los hijos y todo. ¿Qué es lo que no te gusta de tu papá? ¿Qué es lo que no te gusta de tu papá? Mire, hace algunos años hoy era cuando estaba, a lo mejor, dos, que tres cosas, porque estaba chiquilla y así. Pero, ahorita, que, ahorita, en este momento, ¿qué es lo que no me gusta? Sí, o sea, esto sí, ¿no? No es como que no me guste, pero me gustaría que lo hiciera menos, que trabajara menos No es que lo de él, sino que trabajara menos Y como de él, de su persona, personalmente le encanta ponerme celosa O sea, le encanta, busca la manera Entonces, eso sí, sí me molesta, sí me molesta Oye, pero sí te molesta o no, un poquito Oye, pero sí te molesta No, sí, o más o menos Sí me molesta, sí me molesta, sí O sea, agarramos pura y todo, pero sí, sí me quedo patinando, pues, sí digo Yo siento que antes sí te molestaba mucho más O todavía Lo que pasa, lo que pasa es que A ver, yo tengo esta pregunta ¿Qué sentiste que tu primera hija fuera niña? Y ¿qué sentiste cuando me viste? Por primera vez Tengo esa, o sea, nunca me lo había preguntado yo misma Pero ahorita me surgió esa duda No, o sea que las preguntas las estás inventando tú No, 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 no Ya, descubierta No, mira Descubierta, descubierta Ya no vale esa Pero bueno Ya vamos a hablar Bien cachada Para que vean Para que vean No Me la hizo una ángel Ya ¿Qué sentiste? ¿Quieres saber? Quiero saber Bueno, primero que nada Para los hijos uno lo quiere mucho No es como que Ah, yo quería esto Y no, no, no Entonces Yo de verdad Ya sabes que te quiero mucho hija Que Son la razón de mi vida Y no, muy feliz Muy feliz de verdad Cuando tú naciste hija Eras Eras Eres Honestamente Lo que ahora eres Lo mismo Lo más que con más años Entonces yo No sé Ahí es donde yo entiendo Que uno Que uno conoce mucho A sus hijos O sea Como yo a mi mamá Pues a mi papá No le puede ¿Cómo estás? Hijo Bien Y si traigo un tema personal Ellos lo saben Y tal vez por allá Ya no me lo cuestionen O sea Ellos Los padres Los conocen perfectamente bien Y yo por ejemplo Yo a ti te veo Y digo Es la misma Kenia Nos mandamos más años Y tuneada Tuneada Ya no estoy haciendo las preguntas No Pero tú las escoges No Yo le estoy dando En el mismo orden A ver Pues a ver La juventud no se aguanta ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Si sabes No, no Porque luego Lo que no dice aquí A mí me A ver ¿Quién lo preguntó? Dice ¿Qué se siente? Que apuras De tu edad No, usted es tu papá Yo no estoy inventando Yo no estoy inventando Como cierta persona Yo Además yo ni siquiera pienso Que sea así Pues ¿Qué se siente? Pues no se siente nada Y no voy a sentir nada ¿Qué se siente? No voy a preguntar ¿Siente bien o mal? No lo sé Es lo que dice aquí la gente Pues no Si siento celos No se siente bien Es lo único que voy a decir No se siente bien No se siente bien Ok Si es tu turno A ver Ok Yo tengo esta pregunta A todos mis hermanos Lo estamos con todo mi corazón Y quiero que sepan ¿Con qué hijo crees Que conectas más? ¿Con qué hijo conecto más? ¿Qué? ¿Qué? Claro ¿Qué? ¿Qué? No, yo quiero todos mis hijos No, pero Por ejemplo Ahí les va Ahí les va Porque se trata Aquí de hablar con la verdad En ti Me apoyo mucho Me apoyo mucho Para muchos temas No sé si como padres A veces como que dejamos Ciertas responsabilidades Con los hijos grandes Te va a pasar también Cuando tengas hijos Entonces No somos como La relación Perfecta Intachable Nos queremos mucho Eso quería aclarar En algún momento dado También tenemos temas Pero lo que me gusta Y lo que le agradezco Mucho a Dios Que siempre tratamos De solucionar Igual que pienso Yo que en todas las familias ¿No? Entonces ¿Me puedes repetir la pregunta? A todos los hijos Los quiero mucho La verdad Este ¿Qué más? Pero ¿Cómo se trata De tú y yo este video? Tú no me vas a dejar mentir Así que contigo Como que no se siente bien Tomás el chaleco A veces Es que platicamos mucho O que te echo la mochila Así como que Como que agarran un ratito No sé Eso es lo que pienso Yo siento que Con cada uno de tus hijos Conectas de cierta manera Sí, sí, claro O sea Por ejemplo Conmigo que practicas mucho Con el Emiliano Que juegas mucho Y así Entonces O sea Con cada uno de nosotros Siento que conectas De cierta manera Oye Pero no sientes Que yo sí A veces como que te dejo Así como que te echo mucha Sí Me echo La mochila O Así como que te echo La mochila Como que Estaba muy pesada A agarrar un ratito Pero es natural Así como Me canso Y se la paso Y así Nos la rotamos Ok Entonces ¿Quién? Sigo yo ¿Verdad? Bueno Pues aquí está preguntando Y como es Pregúntale Kenia Pues vamos a preguntarle a Kenia ¿Qué fue lo que te hiciste En tu operación? Y que si puedes Mandar saludos A Fernanda Saludos Fernanda ¿A Fernanda qué? Fernanda Fernanda Elizalde Fernanda Elizalde Saludos hermosa Este ¿Qué fue lo que me hice? Me hice Liposcultura Con lipotransferencia ¿Qué fue lo que me hice? Nada más Nada más Ok Es tu turno Es tu turno Y ya me había hecho Hace dos años El gusto Porque si me preguntan Que si me lo hice Pero no Bueno Hace dos años A ver Dice ¿Alguna vez Que te hayas Bueno No cuentes la anécdota Nomás Dice Sí o no pues ¿Alguna vez Te has portado Como un papá celoso? ¿Celoso? ¿O protector? ¿Protector? Sí O sea Es obvio ¿Pero celoso? Sí 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 Muchas veces Y voy a decir Muchas veces Pero Pero He trabajado mucho En que En que están creciendo En que están guapas Y en que son populares Y en que son populares No 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 He trabajado Trabajo mucho en eso En que En que En que En que hay cosas Que ustedes tienen que resolver Y hay cosas que Que Pues las voy a vivir yo Porque las quiero Pero así como que Así como que Pues aguantando barro Viendo de De lejos Y Y pues Las quiero Y tengo que estar pendiente Pues Pero Celoso Sí Pero Hay uno de los momentos Que yo quiero mencionar Bendito sea Dios Trabajo mucho No sé si mis colegas Me entienden Trabajo mucho Y Y no me gusta perder el tiempo En 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 cosas que Que son muy de su naturaleza Pues no me gusta perder el tiempo En Digo Estoy con ellos Mejor lo voy a aprovechar Claro Ya sabes La manera que tratamos de solucionarnos Como podemos Pero uno de los momentos Que si me senté celoso Ahí va Dijeron Kenia tenía un 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 Amigo Pretendiente En ese entonces Ya tú me dices Si lo dejas No vamos a mencionarlo Pero donde dijeron Eh Es el cumpleaños de la Kenia Es el cumpleaños de la Kenia Ah Dije yo Ah Güey Tú estabas creciendo No sé si cumpliste 15 16 No sé Y era el cumpleaños Y yo también Así casi con la matraque Y los hombros Y entré con el Con el chavo Este Ay Ya sé de qué Ahora Llegué con el chavo Yo también Porque pues era su amigo Y todo Y yo también Eh feliz cumpleaños Hija Y todo el mundo grabando Y yo también Y llegan Y el bata me estaba pidiendo Que si era su Si pudiera ver su novia Es que la verdad Es que había un relajo Así que Entonces dije yo Es que la chingada Pues si me invitaron Al cumpleaños Dije yo Yo vengo a aplaudir Y ya Y yo dije ¿Quieres ser mi novia? Tú viste ahí ¿Quieres ser mi novia? Si yo leí esa madre Y yo me quedé Y dije ¿Eh? Entonces Ahí me dieron celos Entonces ¿Qué estamos festejando? Pues no Estamos festejando Tu cumpleaños Entonces Entonces Esa es una de las cosas Si me acuerdo Y si me acuerdo Que si se enserió Pues si se puso serio Si me acuerdo perfectamente Pero Pues ya estaban en vivo Y ya yo no podía No podía así Pues como yo terminaba Tan feliz Y contenta Y yo Animo que yo también Le hago fiestas aquí Y dije Eh por qué Pues ya Cosas que Bueno Le va a tocar Y había mucha gente Y el chico Mariachi De todo Mariachi Que me había llevado Mi papá De todo Mariachi Todo el mundo aplodiendo Y El amigo Se destapa la caja Sí Estapa la caja Eh quieres decirme Y yo Que no venimos a festejar El cumpleaños Pero bueno Son cosas que pasan ¿A quién le tocan? A ti te tocan ¿Te gustaría Lanzar tu carrera Oficialmente Como cantante? Eh La verdad No lo sé No lo sé Es un irresponsable En ese momento No lo sé Si me gusta Pero realmente No lo sé Ok Veremos Qué me depara El destino Dice aquí Mira Rachel Porque antes Parecía de 40 Y ahora De 20 Ustedes también Denle vuelo Ustedes también Denle vuelo Tengo la culpa Que así me vean Bueno 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 es que me puse A dieta Y yo creo que me veo Más delgado Yo creo que me veo Más delgado A veces me paso Con la comida Es lo que pregunten Hijas O sea Te voy a contestar Es mi turno Es mi turno Están viendo Están viendo que se vuela Y ustedes le dan Cuerdas Ok Dice ¿Tienes planes de boda? No Ahorita no hay planes de boda Ok Ok Es tu turno Ay no ¿Qué se siente tener una familia Tan bonita? ¿Qué se siente? Bueno pues la verdad Se siente bonito Se siente muy bonito Este Obviamente cada uno de nosotros Cada cabeza es un mundo Cada uno de nosotros Pensamos diferentes Pero pues Y si hay temas Si hay temas Este Que como en todas las familias A veces nos perciben Como si no hubiera Ninguna situación Y a veces ha habido Y hay que tratar De resolverlas ¿No? Sí Como se puede Sí Siempre tratamos Pero lo que sí La disfrutamos mucho ¿No? Como podemos Eso está muy claro La verdad sí Disfrutamos mucho El tiempo juntos Tratamos siempre De ser muy unidos De ser muy unidos Y eso me gusta mucho De mi familia La verdad Ok Ah Es tu turno Sí Échale Échale Que se sienta Y que andamos A ver Dice aquí Porque yo hice un TikTok Diciendo que esa canción Me describieron a mí Mentira Nomás porque me identifiqué Con el cabello Y así Pero dicen Que ¿Para quién fue escrita La canción De Mujer Enamorada? La lealtad De una mujer enamorada Es una canción Que hice Para alguien Que Ha salido En la televisión En un momento ¿En serio? ¿Cuándo vienes A Los Cabos, Kenia? ¿Cuándo vas a Los Cabos? Cuando voy a Los Cabos La verdad Tengo muchas ganas De conocer Los Cabos Me han dicho Que está muy bonito ¿Tú has ido? Sí, yo he ido a ver Que esa caba está bien Está bonito Saludos a toda la gente De Los Cabos Me han dicho Que está muy bonito Pero no he tenido La oportunidad Así que Espero pronto Que me inviten Un plan por allá Allá andaremos A ver ¿Qué pensaste Cuando te dije Que me quería operar? ¿Qué pensé? La neta No, la verdad Es que te voy a decir algo Tú piensas unas cosas Como persona normal Y yo pienso Como papá Por eso ¿Pero qué pensaste? Pues ahí te va mi respuesta ¿Por qué? Porque Obviamente Es una cirugía Es una cirugía Y hay riesgo Entonces Pues no quiero Que nada te pase Entonces Pues sí De que Ay, se va a operar Cuando te hiciste No sé qué Y luego Te hiciste Otra No sé qué también Cuando me hice Primera Mira Cuando no sé qué Van a decir Que estoy toda operada Es que me hice el busto Y luego me hice la lipo Pero hace dos años Me hice el busto Algo así Pues que te hiciste No sé qué Entonces te hiciste Es que Es que la primera vez Que me paré Sí le rogué mucho Sí le rogué mucho Pero al final O sea Y al final Sí me dejó Ahí siento que Que tardemos Con vencerte En la primera Sí Bueno En la segunda también Sí Pero siento que tienen No sé Como Como una labor De De convencimiento Muy Muy cabrona Porque O sea Siento que más La Anaí Que yo No O sea Cosas que uno La neta Dice No No Nada malo Pero No Oye 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 No Oye No La Anaí La Anaí O sea La Ana sí Tiene un poder Ya estás más grande Sí La Anaí Oye Pero No No Y la Anaí De las que ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ey Dile a tu mamá Y me habla a tu mamá Ey No Ya le dije que no Oye Pero ¿Por qué? Mira que no se me hace justo La injusticia andando La injusticia andando La injusticia haciendo piernas así caminando Así la grisa Sí Sí Pero Pero te digo Pues no sé cómo le hacen Pero bueno Así es la cosa Y los papás me van a entender Bueno Ya por último Vamos a hacer un par de preguntas Antes que nada Hija Quiero darte las gracias Gracias por venir a mi canal No Gracias Por venir cómodamente a mi canal Gracias a ti por invitarme Y tú también vas a ir a mi canal A que agarres likes A que agarres likes Dime Ok Hija Muchas gracias Este Me da mucho gusto Todo lo que andas haciendo Y que te siga yendo bien En todo lo que hagas Muchas gracias Igualmente Que siga el éxito Síganla en todas tus redes sociales Y pues Gracias por venir a mi canal Y voy a cerrar aquí con una pregunta Y tú cierras con otra ¿No? A ver Yo no sé No puedo ver lo que la gente dice ¿Qué se siente tener un papá muy consentidor? Dice ¿Qué se siente? ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí eres? ¿Sí? Sí eres Sí eres La verdad Este ¿Qué se siente? Pues Muy bonito O sea Pues Muy bonito O sea También Algo que me gusta mucho de mi papá Mi papá es muy consentidor Es muy cariñoso Pero algo que me gusta mucho Es que también es No quiero decir estricto Pero Creo que ha sabido O al menos eso pienso yo Como que nos ha enseñado mucho A Valernos por nosotros mismos Eso me gusta mucho de mi papá Y como que Lo admiro mucho de él Y yo digo Cuando yo tenga mis hijos Lo voy a hacer Porque yo me siento O sea Me siento independiente Como persona pues Y eso se lo agradezco mucho A mi papá Porque O sea Yo veo a gente Y Y no es que me compare ni nada Pero Pero me siento bien de serlo pues Y sí Muchas gracias por tus palabras Y Y gracias por compartirlas aquí Muchas gracias Te quiero mucho ya Es una gran persona Y eres 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 Creo yo Lo que Lo que has querido ser Y eso es muy bonito Eso está muy chico Ok Una pregunta más aquí Pero era mi ¿No? Ah, que la veré Ok La última pregunta es ¿Qué es lo que tú sientes? Porque nos dicen mucho Que nos admiran mucho Como hermanas Que Ven que nos queremos mucho Que somos muy unidas ¿Qué sientes tú Al ver que tus hijas Son muy unidas? Siento muy bonito La verdad Las quiero mucho Da mucho gusto Lo que están haciendo ahora Por su trabajo Porque esto se ha convertido En su trabajo He visto cómo se han desarrollado Cómo salen adelante Y ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que yo admiro De las relaciones De cualquier persona? No el hecho De que no tengan temas O que no hay alguna diferencia O que no Estén de acuerdo En ciertas cosas La manera de resolver Creo que No sé si sea así Pero creo que tenemos La capacidad de resolver Y eso está muy fregón Porque Pensar que alguien No tiene temas Solamente porque Los ven felices En un video En un TikTok No existe eso ¿No? Pero es mucho De admirarse Y en eso Creo que está Basada y fortalecida En nuestra relación En tratar de resolver Cualquier tema Que se presente ¿Verdad? Primero Dios por delante Y creo que eso Es lo que Es importante Y creo que eso Han sabido hacer Tú y tu hermana Tratar de resolver Siempre Y pues Qué más bonito Convivir Bueno Pues muchas gracias Nuevamente Gracias por tomarte El tiempo Hija Sé que también Eres ocupada Y pues Nos vemos En el otro video Hasta aquí Un capítulo más Gracias nuevamente Todo el mundo Le agradezco En un episodio más Un capítulo más De El diario Del comando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!